Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz martes, na hora. Llevo días sin grabar, les digo que ya estoy entrando en esa temporada otra vez que tengo fatiga porque estamos a una semana y piquito de entrar al tercer trimestre y dicen que ahí uno también nuevamente se cansa y todo eso. Dicen que el mejor es el segundo trimestre y la verdad sí, siento que totalmente. Es así, pero bueno, vamos aquí los dos. Tenemos cita médica con los dos doctores. Tenía uno hoy y uno el jueves y menos mal ayer llamé y lo cambié el otro para no tener que ir dos veces, ¿saben? Entonces vamos a estar por esa área el día de hoy, Orlando. El otro queda en Wintermere, Wintergarden, por ahí. Entonces vamos a estar por ahí, voy a aprovechar y voy a ver a la mamá de mi cuñada, de Natasha, para darle aquí unas cositas que le tengo que dar porque ella va a enviar cajas. Ya ven que en Venezuela como tal no puedes comprar como tantas cosas, entonces ella está pidiendo todo y aparte pues la familia que le está dando el dinero para que ella compre cositas, ¿saben? Así como de para su baby shower, aunque ella como tal no va a tener un baby shower, dice ella. Obviamente no tiene tanta amistad. Ya ven que en Venezuela todo el mundo ya pues se fue. Así que nada, vamos de camino para allá. Es a las 11 y bueno, vamos a ver si nos muestran a nuestro bebé porque normalmente ya no lo muestran, sino hasta tercer trimestre que te lo vuelven a mostrar. Entonces vamos a ver qué pasa porque vamos a ir con el doctor de alto riesgo ahorita y ya a las 3 y 50 nos toca con el doctor regular. Ya llegamos, chicos. Un minuto tarde. Han pasado 1 hora y 17 minutos y nosotros todavía seguimos aquí. Miren, chicos, la patita del bebé. ¡Qué lindo! Ya estaba esperando por el doctor a ver qué nos dice. Normalmente ya esta semana no me deberían estar haciendo ultrasonido, pero como nosotros venimos a un high-res, pues no lo hacen. Me encanta la patita. Wow, chicos, ya salimos de ahí después de... Llegamos a las 11 y son las 1 y 33. Había tanta gente. El problema es que el doctor estaba de vacaciones y como apenas acaba de regresar, todo el mundo lo está viendo, entonces imagínense. Pero nosotros no sabíamos que él también veía en Claremont. ¿Por qué él nunca dijo eso? Entonces, él dice que la próxima cita nos podemos ver en Claremont y perfecto, o sea... Y me encanta este doctor porque él tiene mucha consideración con nosotros que vivimos lejos. Él es muy bonito. Sí, y él es el que lo trajo. Él es como, ¿no ustedes vivís más cerca ahí? Sí. No lo habíamos dicho. Ya, él es emocionante. Y bueno, ya viene la patita del bebé. Hoy se portó mal. No quiso dejar que le vieran bien el corazoncito. Sí se lo pudieron ver, pero no tan bien, pero todo chévere. ¿Tienes que esperes? Sí. ¿Ah? ¿Tienes que esperes? Oh, y está pesando una libra con 13 onzas, que está perfecto, especialmente porque mi tamaño, como yo soy chiquita y flaca, entonces por eso. Pero bueno, vamos a comer algo y de aquí vamos a ir a ver a la mamá y mi cuñada, pero rapidito. Pero rapidito porque ya la próxima cita tenemos que ir y creo que queda también como a media hora. Entonces tenemos que apurarnos. Y bueno, ya me mandaron a hacerme mi examen de tiroides. Me toca hacerme lo de la glucosa. Ah, qué miedo. Qué miedo tengo, pero me lo voy a hacer. Si me lo dan hoy, me lo hago mañana de una vez porque ya lo quieren. Porque ya estoy en la semana. Mira, yo pienso ahí, baby. Mi esposo quiere sándwiches. Él es feliz con los sándwiches. Pero sí, los sándwiches de Publix son ricos. Tom, la primera cosa que hicimos cuando nos volvimos de Tennessee, fui a Publix. Cuando me íbamos en Tennessee, allá no hay Publix porque Publix es de la Florida y bueno, ahorita está en Georgia. Pero apenas nos mudamos de vuelta, eso fue lo primero que hizo Peter y era Publix, dijo. Así que bueno, vamos a apurarnos porque de verdad el tiempo está contado. Ya estamos aquí chicos, pero hay gente. Estamos haciendo la cola. Y miren, esto es delicioso, se los recomiendo. Lo acabo de probar y está dulce, pero no lo quiero comprar porque todavía tenemos muchas cosas que hacer. Ya luego lo compro. Ya estamos pidiendo los sándwiches. A mí me gusta tostado, Peter no. Y le vamos a echar obviamente los vegetales. Ya andamos aquí esperando por la mamá de mi cuñada para darle las cosas. Aprochado que estamos en la área. Literalmente estamos como a 15 minuticos de su casa, pero la estamos esperando aquí y después de aquí nos damos que ir para allá. Son 40 minutos, pero menos mal todavía tenemos tiempo. Y nosotros pensábamos que íbamos a tener demasiado tiempo porque normalmente con este doctor, con el primer doctor, siempre nos atienden de una vez. Entonces no nos esperábamos que nos atendieran dos horas después. Pero sí, andamos aquí esperando. Y todavía tenemos que ir al UPS, pero ya después del doctor vamos a hacer eso. Y yo quiero que el señorito Peter aquí me ponga, aunque sea los bookshelves, para el cuarto del bebé. Lo quiero porque le he estado diciendo, le he estado diciendo y quiero que me lo haga. Y quería que me hiciera lo de las cortinas también, pero vamos a llegar muy tarde. Entonces, pues no, ya las cortinas serán el próximo día. Quién sabe. Pero sí quiero que me lo ponga porque ya mi mamá llega el lunes. Y ya la próxima semana es una semana, chicos, ajetreado para mí. Incluso ya esta semana ha dejetreado para mí. El viernes tengo que ir a Tampa, tengo que ir a ver a Milagro, a ver a la tía, Mari, para ver el lugar. Aunque ya conozco el lugar, pero voy a pasar para visualizarme otra vez. Y a donde Milagro a ver las cosas que necesito. Y hay cositas que me tengo que traer para hacerlo del centro mesa, porque eso ya lo voy a tener preparado. Entonces mi mamá ya viene para ayudarme a hacerlo del centro mesa. Quiero hacer yo también unos como dulcitos para decorar alrededor del cake, ¿saben? Y todo eso. Así que ya. Una semana ajetreada la próxima semana, porque es la semana del baby shower. Y no lo puedo creer. Llegamos a tiempo, chicos. Todavía nos queda tiempito, pero siempre dicen que llegues antes. Ya estamos aquí en el otro OB. Y bueno, ya me mandaron para lo del examen de la glucosa, chicos. Tengo demasiado miedo. ¿Cuál es, baby? Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Ya salimos de acá, 4 y 22. Todo el día en la calle hemos estado, ¿verdad, baby? Todo, todo, todo el santo día. Pero bueno, vamos a ir a UPS. Ahorita que está aquí al lado. Y ya pues... Ah, tenemos que ir a Walkins, que Peter me mandó unas ofertas en... En detergente que estamos utilizando ahorita. Ahí se va. ¿Detergente? 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 ¿En serio? Sí, detergente, detergente. Eso suena tan raro. Llevamos camino a casa y el tráfico está... De locos. Miren todo eso. Rojo, señores. Wow. Pobre Ochito y Corita. Buen día. Por acá haciéndome ya desayuno. Crepa. Ya ven que estoy obsesionada. Pero ahora no me la estoy comiendo con Nutella. Solamente con mantequillita y un poquitico de azúcar. Así como me la estoy comiendo. Por acá saludándolos. Ayer ya ni me despedí de ustedes, chicos. O sea, ustedes no saben lo cansados que llegamos. Comimos. Comimos Chinese food porque... O sea, pasábamos por un área donde Peter antes trabajaba. Y él decía, oh my God, yo he trabajado aquí. Y yo pedí Chinese food en este lugar. Y entonces pedimos Chinese food. Y ya llegamos a la casa y nos acostamos. Terminamos de ver el show alone. Ya lo terminamos de ver porque lo veo. O sea, no nos esperamos, ¿me entiendes? Entonces lo vemos todo seguido. Y nada, eso pasó. Estoy cambiada. No estoy completamente arreglada del rostro. Y nada, porque me voy a poner a trabajar. Y ahorita nos va a mostrar este conjuntito o este jumpsuit. Que este es el de Shane. Que estoy eligiendo y ellos me mandaron. Pero ya casi, casi, casi me queda. Todavía me queda un tilín grande, pero ya casi. Yo creo que entre las dos, tres semanas ya este jumpsuit me va a quedar un poquito mejor. Pero ya luego se los voy a mostrar. Y bueno, tengo lavandita, pero mi cabello está limpio porque ayer me lo lavé. No me puse lavandita porque digo, se ve bien. Pero bueno, nos voy a poner a trabajar ahorita. A subirles video porque... Se me olvida que la próxima semana va a estar tan ajetreada. La próxima semana mi mamá ya llega el lunes, que les digo. Tengo que preparar todo para el baby shower. O sea, dejarlo listo, que es lo que yo quiero. Nunca... Yo soy una persona que a mí no me gusta dejar las cosas para después. Bueno, yo creo que es más que todo porque soy medio atorada. Entonces, como medio estoy atorada, entonces como que siempre me gusta tener todo listo. Y bueno, tengo que preparar los centros mesas. Que eso es rapito porque como no son tantas mesas, como el de la boda que fue, pues... Bastante personas. Entonces, ochenta y algo personas. Entonces, pues es diferente. Treinta y dos creo. Porque allá mis primas me cancelaron que no iban a venir. Entonces, como treinta y dos personas nada más. Entonces, no son muchas mesas que tengo que poner. Creo que solamente tengo que hacer cinco. Cinco mesitas de esas de seis y ya. Pero bueno, déjenme que les quiero mostrar este paquetito que quiero compartir con ustedes. Y la verdad que me hacía mucha, mucha falta. Es de firmo. Yo he trabajado anteriormente con firmo. Y honestamente, mis lentes me gusta agarrar los de firmo. Mis lentes, todos estos que ustedes ven. Todos los lentes que ustedes me han visto que me pongo son de firmo. Esto, la verdad, no me encantaron mucho. No son... No es de lo más cómodo para mí. Honestamente, no sé. Creo que es muy chiquito. No sé. Hay algo de este lente que cuando me lo pongo es como incómodo, ¿saben? Y no me gusta tanto. Lo bueno es que se contactaron conmigo para enviarme unos pares de lentes. Porque yo me había mandado a hacer uno con mi nueva prescripción. Que yo me hice cuando mi mamá estaba aquí ya hace tiempo, yo creo. Entonces, yo me mandé a hacer uno solo para ver qué tal. Ese sí, yo lo compré. Yo me lo mandé a hacer y todo chévere. Pero eso fue cuando... Ah, ese fue en el viaje de... No fue de... Fue de Colorado, yo creo. Sí, fue de Colorado. Cuando yo estaba así flaquitica. Y se me salió el cristal. Y ya, pues, no lo pude mandar a arreglar. Entonces, te mando mi cafecito. Entonces, estoy utilizando los viejos que tengo. La prescripción me sirve, pero creo que esta prescripción, la nueva, me gusta muchísimo más. Entonces, nada. Estos lentes son de firmo. Me encantan. Son buenos, bonitos y baratos. Te viene aquí con un panfletico. Y también te viene siempre con el de tela. Porque ya ven que a veces estos pueden ser un poquito toscos. Entonces, pues, te viene también con el de tela, que yo creo que es lo mejor. Tenemos este. Que bueno, estos ustedes me lo han visto mucho, mucho. Incluso yo todavía los tengo. Pero los que yo tengo son fotocromáticos. Que cuando tú sales al sol, se oscurecen. Esto se suponía que ellos me lo iban a hacer de tinta. Que por eso es que yo lo volví a pedir así. Porque yo dije, bueno, si me lo van a hacer de color, de tinta. Entonces, lo que puedo hacer es que estos los dejo como de sol. Pero con aumento. Pero sin que se haga el fotocromático. Solamente que sea de sol y ya. Pues me lo hicieron así. A ver qué tal. Me encanta porque veo bastante, bastante bien. Me encantan porque son unos aviadores. O sea, son unos aviadores. Y como pueden ver, tiene blue light. Y pues es buenísimo. Especialmente para cuando estás en pantalla, teléfono. Y todo eso es chévere. Pero sí. Ahí está. Me hice gustado con colorcito, ¿saben? Y este otro que pedí. Este sí lo pedí. Más que todo como para en casa dejarlo aquí. O bueno, yo debería siempre utilizar, cargar conmigo. Y estos sí son más chiquitos. ¿Ve? Oh my God. Estos amé demasiado. Porque tienen un look muy... Los lentes de Prada, ¿verdad? Amé. Esto sí. Me lo estoy poniendo encima porque como cargo esto. Amé. Se ve todo, 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 todo. Demasiado perfecto. Todo demasiado, demasiado bien. Yo siento que los lentes negros le va a todo el mundo. Y este modelo amé demasiado porque, les digo, es un modelo como tipo lentes de Prada. Quería compartirlo con ustedes. Abaí de la cajita de información les dejo la información. Este, chicos, lo van a amar igual que yo. Me encantó esta partecita dorada. Es como que le da ese toque. Y bueno, me combina el día de hoy. Así que me van a ver con lentes. Lo único es que a mí casi no me ven con lentes. Entonces, la razón es porque yo cuando utilizo mis lentes, no sé cómo hacen las personas cuando utilizan lentes, pero yo cuando tengo lentes o cuando tengo cintillos, que nosotros llamamos, siempre me molesta como aquí. O sea, llevo un tiempo que me molesta demasiado y es por eso que yo no puedo como que siempre estar cargando los lentes. Y miren lo que me llegó, chicos. Regalito. Este me lo mandó mi amiga, la que vive aquí. Ella me lo mandó a la casa porque miren qué grandote está esa casa. Y me regaló la tina y wipes, como pueden ver. Así que, bueno, vamos a meterlo. Lo voy a escribir ahorita también, pues, para darle las gracias, obviamente. Por cierto, déjenme mostrarles cómo es que estoy. Cargo esto, pero me queda grande, chicos. Es que no se ve mucho porque como es negro, pues, no, ustedes no lo notan. Pero me queda todavía volando. Me queda un poco mejor de como me quedaba, pero todavía me queda, mira, grande. Pero quiero utilizarlo porque para mí esto es demasiado cómodo. Pero definitivamente. Y eso que lo metí a lavar, chicos, porque yo dije voy a lavarlo y a lo mejor si yo lo lavo, como el material de algodón, encogerá un poquito. Pero yo siento que se encogió un tilín, pero todavía definitivamente me queda grande. Pero así me voy a quedar, chicos, aunque me quede grande, porque me siento, pues, cómoda. Y yo todavía no me he arreglado ni nada. Porque eso es lo malo de cuando estás maquillada y utilizas lentes que se te marca. ¿Ven? Entonces es lo malo. Pero me encanta. Amé estos lentes demasiado. Tengo que arreglarme estas cejas. Pero nada, voy a comer ahorita. Voy a comer espagueti que tengo ahí. Y ya de ahí pues voy a salir porque ya terminé de editar. El vlog era muy cortito, pero se los voy a subir así porque no he grabado mucho, la verdad. Y como no he grabado mucho, pues no tengo tantos videos y se los voy a subir así. Ya la próxima semana será una semana ajetreada y de contenido para ustedes. Y bueno, las cortinas, Peter me los tiene que poner. Y voy a poner solamente este. Todavía no voy a poner aquel, pero sí lo voy a decir que me guinde de una vez. Los cuadros porque los cuadros los voy a dejar aquí, o sea, los voy a dejar ahí. Y siento que se va a ver bien porque todavía va a ver como entre el espacio del cuadro y la cortina. Y creo que va a estar perfecto. Así que le voy a decir que sí me lo guinde. Todavía no voy a guindar el, ¿cómo se llama? Las cortinas de ahí porque la marca me va a mandar el tubo de cortina. Yo lo iba a ordenar, pero yo dije, ¿para qué lo voy a ordenar? Porque después ya no necesito más. Ellos me van a mandar el tubo de cortina de ahí y el tubo de cortina del cuarto este. Entonces me parece como ilógico ordenar uno si ya me lo van a mandar. Entonces me hubiese gustado tenerlo listo para mi mamá, pero bueno. Pero bueno, déjenme, voy a comer, calentarme la comida, almorzar para salir. Tenemos que ir a Claremont porque necesito ir a buscar unos detergentes que pedí. Y ya sé, hoy es mi último día de ir a buscarlo y tengo que ir a buscarlo. Le había preguntado a llamarme a ver si de repente ella iba a ir para esa zona. Pero me dijo que no iba a ir a esa zona y yo le dije que no se preocupara, que bueno, yo voy. Yo era solamente por si acaso que si ella iba a ir por allá. Pero nada, tengo que ir a buscarlo hoy, sí porque sí. Y necesito también buscar la foto porque estuve imprimiendo una foto también. Entonces lo voy a colocar ahí para tenerlo completo. Pero obviamente luego poco a poco lo voy cambiando las fotocos de ahí. Y bueno, esos son los planes. Solamente ir para eso. No quería, yo quería aprovechar si nos podíamos parar ayer a recogerlo, a hacerlo. Pero al final el GPS nos mandó por otro lado porque ya ven que Claremont se la pasa así. Hasta el teque teque. Entonces, y bueno, a mitad aquí todavía no he hecho mi vacime, chicos. Quiero hacerlo. Es que estoy así como que quiero hacerlo. Pero a la misma vez es como que si lo hago lo voy a tener que tapar porque no quiero que se vaya a empolvar, ¿me entienden? Entonces, I don't know, pero tengo que hacerlo para subirles el video, ¿verdad? Y bueno, me llegó lo de lo que me regaló mi amiga. Lo saqué de la cajota porque estaba en una cajota grandísima. Y es una tina muy cool. Ese me lo recomendó mi prima Audrey porque ella acaba de tener su baby. Y entonces obviamente ella sabe de cositas que a lo mejor yo no sé. Y me recomendé esa tina porque yo iba a poner otra tina ahí. Pero está chévere porque la tina te pesa el bebé y también la temperatura. Y lo puedes utilizar hasta los dos años. Y eso me lo regaló mi amiga que les digo que de aquí con los wipes. Tengo ahí porque ahora no sé dónde meter tantas cosas, señores. Y también ordenamos las cosas para la hermana de Peter que su baby shower es después del mío. Bueno, entonces también ordenamos aquí las cositas. Y tengo por acá aprovechando el Amazon Prime Day. Tienen que aprovecharlo, chicos. No sé cómo funcione porque hay cosas que de repente lo tienen en oferta, después lo quitan. Pero no sé cómo funcione el día exacto de Prime Day. Pero aproveché, chicos. Yo tenía muchos pantalocitos en mi registración. Pero les digo, uno nunca sabe si las personas te lo van a regalar o qué te van a regalar. Hay personas que te preguntan como que, ah, ¿qué quieres que te regale? Y buenísimo porque entonces tú eliges, ¿verdad? Por lo menos mi amiga me preguntó, ¿verdad? Que yo quería, entonces yo le dije lo de la tina y así. Pero bueno, yo puse varias cositas. Pero aproveché, chicos, que vi esto en oferta. Literalmente, cuatro monitos. Cuatro por 10 dólares. Bueno, 10 y algo, casi 11 dólares. 10.85. Y en Walmart están los de Carter que vienen dos nada más por 7 dólares. Y aquí vienen cuatro. Entonces, aproveché, miren. O sea, compré un montón. Incluso también agarré este, pero pedí este en una talla más grande. Entonces este lo voy a devolver. De la talla más grande creo que me llega mañana, algo así. Pero sí, pedí un montón. Vienen cuatro. Miren, les voy a mostrar rapidito. Están lindas. Estas son tallas un poco más grandes. Yo estoy un poquito confundida con las tallas de estos también. Uno no sabe hasta que no te acerques como al día de parto de saber cuánto pesa tu bebé. Entonces, es difícil. Pero bueno, agarré este de 3 a 6. Y son súper lindos. Miren que es esta belleza. Se va a mostrar rapidito porque si no se me va a ir todo el video en esto. Este es como un cremita. Este es negro de rayas. Gris. Estos sí son de 3 a 0. Entonces, este es así de elefanticos. Este es verdecito. Este es de estrellita. Gris oscuro. Y este también es de 3 a 0. Tenemos este que se repite del otro. Es como un cremita. Azulito. Más clarito. Este de osito. Y bueno, aquí tenemos este de rayitas. Entonces, no sé chicos, la verdad. Es complicado. Y bueno, el otro se los muestro cuando llegue. Lo que haya mañana. Pero estos son colores más oscuros. Peter no le gustó tanto. Pero yo lo aproveché, chicos. Agarré todo lo que di de varoncitos. Y lo ordené porque estaba muy barato. Y les digo que yo no tengo nada. Y como les digo, no sé si me lo van a regalar. Entonces, pues imagínense que no tenga nada. Y mi hijo nazca y no tenga nada para ponerle. Aunque tenemos el privilegio de ahora tener Amazon. Y que hay veces que hay cosas que te llegan el próximo día o el mismo día. O sea, eso es lo bueno. Entonces, por eso a la misma es que no me preocupo. Pero sí quiero tener como varios aquí. Pero nada, los tenía aquí porque me llegaron ayer. Y bueno, ya ni les mostré. Pero los tenía aquí para mostrárselos. Ya los voy a poner allá con la ropita para lavar. Ya voy de salida, chicos. Pero estoy viendo que hay dos vaquitas. ¡Dos no! Todas las vaquitas están de nuestro lado. Y aquí no hay cerca eléctrica. Mira. Todas estas vaquitas están de nuestro lado. Yo ahora tengo que escribirle a Yami o a mi suergo. Bueno, ya viene Yami a ayudarme a pasar las vacas para allá. Porque yo no sé. Ella sabe más de esto. Pero dice que ya viene. Me pasa que ella tiene a Mali, tiene a su nieta. Entonces, Mali está durmiendo. Pero las vacas están de este lado. Incluso la que le dábamos lechita está ahí. No es este. Es el que está del otro lado. Pero bueno, déjenme. Pongo estas cosas en el carro. Y voy a esperar a que llegue Yami. ¡Mira! Miren, ¿ven? Están de este lado. Ok, déjenme poner las cosas. Rapidito. Listo, chicos. Tengo el aire a todo lo que da porque el calor está intenso, horrible. Ya Yami vino y me ayudó. Resulta que como que el electric no está sirviendo. Entonces, eso es lo que pasa. Porque el domingo las vaquitas también se pasaron a nuestro lado. Y solamente las chiquiticas, las grandes, no. Entonces, por eso. Y se pasan porque como ellas ven grama, pasto. Entonces, ellas se pasan porque obviamente quieren comer. Pero bueno. Vamos a ver qué dice mi suegro ya cuando él salga de su trabajo. Pero bueno, vamos a hacer esto que les digo. A 21 minutos. Ando pensando a ver si voy para Costco o no. A comerme ese ice cream. Lo que pasa es grandísimo. Eso sí. Nunca me lo termino de comer porque es demasiado grande. Pero también estoy pensando porque Costco es más metido para allá. O sea, es literalmente casi que a la salida de Orlando. Yendo para Orlando. Y eso es lo que no quiero. Pero bueno. Ok. Dale. Vamos a ir a hacer esto rapidito, chicos. Y pues a regresarnos a casita. Bueno, ya estoy aquí en Walgreens. Vamos a bajar. Iba a hacer curbside, pero bueno. No importa, vamos a bajar. Voy a ver aquí las vitaminas, chicos. Porque ayer me mandaron a tomar Magnesium. Porque me está dando calambre. Ahorita tengo calambre en la planta del pie. Y cuando estaba con Yami haciéndole la vaca, me dio uno en el pie derecho. Y bueno, eso es muy común, muy normal durante el embarazo. Entonces, voy a ver qué me encuentro por aquí. Wow. Es cariñoso, ¿eh? Incluso la marca Walgreens. Es cariñoso. Pero me mandaron de 400, justamente este. Déjenme seguir buscando. A ver, porque no quiero tampoco tanto. No necesito tanto. Peter me dijo que él como que tenía, pero nunca me averiguó. Entonces, no sé. No tienen de este, que es el más barato. Y trae 60. Que es el que yo quiero, ¿sabes? Para dos meses yo creo que está bien. Voy a tener que... A ver, en otro Walgreens. Yeah. Estoy pensando si pasara Costco para comerme el helado, chicos. Es que el helado de ellos es demasiado bueno. Dejen ver. Porque ya esta semana ya no voy a venir para esta zona. Ven. Imagínense, es otros 20 minutos más para ir allá. Y les juro que quiero el ice cream porque me gustan los sundaes de fresa. En McDonald's, en Venezuela, había de fresa. Aquí no lo hacen. Aquí es puro o caramelo o chocolate. Y de paso, el vasote es así y vale dos y algo. Un heladito de McDonald's chiquitico así te vale eso. Claro, no. También quiero pasar a la Dollar General, que está aquí al lado, justamente aquí al ladito. Porque quiero comprar la cosa de abajo para las plantas de olivo, para empezar a echarle agua. Porque no le puedo echar agua desde que las planté. Porque obviamente no quiero echar agua y que se quede el concreto manchado ahí, marcado. Así que voy a pasar de una vez y de ahí pienso si vamos a ir al Costco. Porque en realidad ya esto fue lo que vine a hacer. Ok, ahí está. La Dollar General. Llegamos ya a casa, mis chicos. Y al final no fui para Costco porque luego decía 26 minutos y la verdad es que no. Me quedé con las ganas. Sí tengo ganas de comerme mi helado, pero me quedé con las ganas. Y bueno, fui para Walgreens. Agarré lo que les dije. Estaban en ofertas, en tres y algo. Y creo que pues estaba bien el precio. Digo pues, para ser de Thai y para ser este que viene con suaveizante. Tenían este y tenían el Oxi también. Pero a nosotros nos gusta este porque viene ya de una vez con el suaveizante. Así que agarré eso. La Dollar General no encontré lo que estoy buscando para lo de la mata. Voy a tener que pedirlo en Amazon. Me paré en la tienda el Dollar Tree y tampoco pues lo tenía. Pero agarré en la Dollar Tree esto para cambiar el del baño. Y agarré es plátanos en la Dollar General y eso fue todo. Esta es mi foto favorita porque dice Mom and Dad. Y bueno, la voy a colocar ahorita de una vez. Ahí, como les digo, eventualmente lo cambio. A mí me encanta como ella toma las fotos porque incluso cuando se imprime la foto, la calidad está ahí. A diferencia de las fotos del de la boda, como que tú lo imprimes y la calidad no está como que 100% ahí. Porque seguramente el filtro que ellos utilizan, el preset se le llama, a lo mejor le baja un poquito la calidad a las fotos. En cambio el de ella no. Así que buenísimo. Lo voy a colocar ahorita y se va a mostrar. Y bueno, quiero compartir con ustedes otras cositas que me estuvieron llegando. Solamente que lo estoy utilizando aquí para poder sentarlos. Pero ya se los voy a mostrar. Bueno, les muestro por aquí. Me mandaron de esta marca. Que esta marca es muy, muy buena y muy conocida. Se llama Lansino. Creo que se pronuncia así. No estoy segura. Pero es muy, muy buena. Bueno, yo creo que les mostré que yo había comprado los pads. Esos reusables que vienen 200. Que son desechables, perdón, no reusables. Estos son reusables. Los puedes lavar y pues como pueden ver vienen cuatro. Y está buenísimo. También me mandaron por acá. Este que es el breast pump. Pero el manual. Creo que les había mostrado. Ah, ni les he mostrado. Mom Cozy me mandó el pump de ellos. Es más, quiero abrirlo y todo para verlo. Pero Mom Cozy me mandó el pump de ellos. Eléctrico. Y la verdad, pues buenísimo. Pero también me gustaría tener siempre como uno así manual. No sé, de repente. O sea, nunca está de más. Y agradecida pues porque me lo enviaron, obviamente. También me mandaron esta cremita. Que es para los pezones. 100% natural, orgánico. También aquí me mandaron este. Que es un kit para pues amamantar. Te viene pues con la cremita. Que les digo que ellos tienen esta cremita. Que es la otra cremita. Que es casi lo mismo que este. Viene con esto que son los pads. Para calentar o para que se hagan frío. Viene 48 de estos. Viene este otro que también está chévere. Porque este te lo puedes poner. Y mientras estás amamantando. Y que del otro lado te vaya soñando la leche. Lo puedes utilizar. Y pues me vienen las bolsitas reusables. También me mandaron por acá este kit. Que es el parto. Y está buenísimo. También el precio me gusta mucho. Porque creo que el de Frida Mom. Las cosas son demasiado caras chicos. Por alguna razón. No sé. Pero sí. Me mandaron todo esto. Y pues agradecida. Con esta marca. Obviamente. Listo chicos. Ya puse la foto ahí. Ya está terminado. Por ejemplo. Esta es la calidad. Bueno. Tengo que verla mejor. No salió como tan bien. Cambio todas estas. O sea. Todas las que ella imprimió. Se ve demasiado bien. Esta no salió tan mal. Pero aquellas. Más o menitos. Pero bueno. Ya está ahí. Eventualmente pues. La vamos a ir cambiando. Cada vez que haya fotos gratis chicos. Lo cambiamos. Ya saben que así es como funciona la cosa. A donde ya a mí y mis suegros acabamos de llegar. Pero nada. Comimos delicioso. Vistexito. Con cebollita. Y mushrooms. Y champiñones. Y arrocito y frijoles. Eso fue lo que comimos. Pero nada chicos. Ya no vamos a hacer nada. Vamos a echar un baño. Pito también se va a echar un baño. Descansar. Así que yo me paso a despedir de ustedes. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias como siempre por sus lindos mensajes. Siempre. Como siempre. No se dan sin comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video. Porque saben que eso me ayudaría muchísimo. Les mando un besote. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye. Oh. Por cierto. Ven como esto se disimula un poquito mejor. La verdad. Como les he dicho. No lo amo. Pero me gusta que. No se ve eso negro con blanco. Ahora sí me despido. Bye.